A diario el tema de la seguridad se ha vuelto una crónica en la que todos coincidimos. Quienes se ven afectados a diario por el acoso delincuencial son los usuarios del transporte público, pero por esa misma razón, empresarios innovan sus flotas de una manera bastante tecnológica. A nosotros lo ha funcionado en un 98% lo que es la tecnología, ya que nuestras unidades de transporte andan vigiladas vía en vivo. O sea que nosotros estamos viendo, tenemos un centro de meritoreo donde nosotros verificamos si va alguna persona que quiere asaltar o algo. Nosotros estamos pendientes. Entonces yo creo que eso ha evitado, porque nosotros lo que tratamos en las unidades es evitar, no que se dé el hecho. Entonces por eso hemos puesto cámaras más grandes, hemos puesto televisores adentro donde la gente ve en vivo. La necesidad es debido al llamado de auxilio de los usuarios. Yo lo consideré en el sentido de que yo sé que en este país lo que la gente necesita es seguridad. Y necesitamos pues que el país siga adelante y la gente que trabaja y lucha todos los días es la que palea la situación en este país. Entonces por eso nosotros lo hicimos y darle un mejor servicio a la gente. Los usuarios que hacen viaje en esta ruta se sienten tranquilos y satisfechos. Para mí me parece bien, sí. ¿Por qué? Porque tienen más miedo los ladrillos, ¿verdad? Para, ya tienen un poquito más de temor, ¿verdad? Sí, en una parte es eso. Siento no seguro de viajar aquí, con las cámaras, para que todos se fijan, que quien sube y quien baja. Correcto. ¿Ha tenido usted alguna mala experiencia o la consideras segura? A la vez nunca he tenido ninguna mala experiencia, pero está segura, sí. ¿Y los demás buses que se utilizan, pues ya esos grandes, algo viejos, ¿ha tenido alguna mala experiencia en otras rutas? La verdad es que yo hablo en esto, el casil es ahí, yo viajo solamente en la misma. ¿Por lo mismo? Por lo mismo, sí. El llamado es a todo el gremio. Si bien todo cambio requiere tiempo, al menos es bueno iniciar. Definitivamente el viaje cambia con mucha razón. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.